Café con Cine La verdadera historia empieza cuando es contratado por una empresa como multimillonaria que tiene ciertas partes perdidas en sus cuentas, hay dinero que se está perdiendo y es su chamba saber a dónde está ese dinero y qué está pasando con él. Cuando él empieza a caer en la cuenta de dónde está es donde empieza una historia muy muy interesante porque se da cuenta que es un fraude casi casi interno, ¿no? Aquí empieza todo y empieza a llegar la acción. La verdad la película es súper súper entretenida, es muy muy entretenida y contamos con Ben Affleck que está muy interesante, ¿no? Es un Ben Affleck como muy sereno que trata de... bueno no trata, creo que lo logra, logra mostrar a un personaje muy muy interesante, muy humano, ¿no? Este personaje tiene habilidades de lucha, entonces tiene mucha mucha acción en la película, pero creo que sin lugar a dudas lo más interesante del personaje es que no es como todos, ¿no? Se evitan muchos clichés, cosa que se agradece infinitamente. Es un personaje principal que no es galán, ¿no? No se puede ligar a todas las chicas del mundo tipo Bond y que al contrario, ¿no? Es como muy... es muy difícil para él congeniar con personas. Es difícil establecer un contacto, se le dan mucho más los números y eso lo hace increíblemente interesante, tiene muchas facetas el personaje. La relación de Christian Wolfe con el personaje de Anna Kendrick, tenemos a Anna Kendrick nominada al Oscar, todo lo demás, es muy buena chica. Es muy interesante, ¿no? Es una relación torpe, torpe a morir y eso la hace muy muy entretenida, o sea, es divertido ver a los personajes interactuar, sobre todo porque es una relación muy humana. No es como el típico, como insisto, ¿no? Galán y la chica guapa, no. O sea, son dos personas sumamente inteligentes, pero que hay ciertos conflictos para establecer una comunicación. Entonces eso lo hace muy muy atractivo al espectador. Algo que me llamó la atención de la película es que también logra un cierto balance, por así decirlo, con los toques de comedia que tienen, ¿no? Una comedia muy divertida y también muy inteligente, ¿no? No es una comedia de pastelazos, sino que es algo mucho más delicado, ¿no? De un gusto más pino, por así decir. Eso es interesante. Sin embargo, la acción es la que prevalece, pero aún así la comedia como que logra alivianar un poquito esos ratos de tensión contenida que hace interesante. La fotografía es muy buena, muy muy buena, porque no solamente técnicamente, sino que logran transmitir la forma de ser del personaje, ¿no? Tienen muchos encuadres naturales y estos encuadres naturales siempre tenemos dentro al personaje, ¿no? Que es un encuadre natural, por ejemplo, cuando hay una ventana y la ventana encuadra algo que está sucediendo adentro de ella o atrás de ella, más bien. Esa es un encuadre natural. Normalmente siempre tenemos a Wolf en encuadres naturales estableciendo, pues justo eso, ¿no? Lo cuadrado que es, lo obsesivo que es por hacer ciertas cosas y por terminar las cosas. Entonces eso lo hace muy interesante. Quizá el único pero que le podría poner a la película son los flashbacks, ya que están a veces un poco forzados. No por la acción que sucede en ellos, sino por el momento en el que están insertados en la película, ¿no? Logra romper a veces un poquito ese ritmo tan bueno que se consigue. Pero aún así se lo perdonas porque justamente lo que sucede en el flashback es muy interesante. Logras conocer un poco más a Wolf. Sin lugar a dudas se la van a pasar bien. Es algo que pueden ver como prácticamente cualquiera de la familia. Está muy bien realizada y los actores se encuentran muy, muy concentrados, ¿no? En sus papeles. No son papeles tan fáciles. Y el final tiene una vuelta de tuerca que si de verdad pusiste atención a la película la vas a ver venir. Pero igualmente es agradable, ¿no? No es algo como, ay, ya lo vi mil veces, ¿no? Es una vuelta de tuerca bonita y con un final cero meloso, que eso me encanta, ¿no? O sea, no huye con la chica guapa al atardecer y eso es muy agradable. Entonces vayan a ver, vayan a ver el contador, díganos qué les parece. Y sin duda creo que podría ser una gran recomendación.